Andan bien emocionados todos los atolizados, miren la jefa de plaza del cártel del gobierno por la organización delictiva de la secta, la panista de Morena Marina del Pilar, colocando este tuit. Vean qué belleza, dice, el avión de mexicana de aviación que despegó en el IFA está aterrizando en Tijuana como parte de los vuelos prueba para iniciar operaciones muy pronto. Nuestro presidente está conectando a todo México y pone las fotografías de los aviones que, por cierto, pertenecían a la Secretaría de la Defensa Nacional. Eran aviones de la Fuerza Aérea Mexicana y que pintaron y ahora ya son de la nueva Fuerza Aérea Mexicana Civil, porque este es un negocio que también López le regaló a los guachos y anda bien emocionada toda la rancia ralea de la organización delictiva de la secta, miren nomás, ay dice Marina del Pilar ya regresó mexicana, ta cabrón, atole Manuelita, este es muy bueno, atole Manuelita, no oigo, dice, les dejo un video de lo de la prueba de los aviones de los guachos, jamás me subiría a un avión de mexicana de aviación, nunca, volé muchas veces en mexicana, cuando era mexicana, la original, esta es la copia militarizada y no, guácala, saludos compas. Fuerza Aérea Mexicana 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 Fuerza Aérea Mexicana